Cariño, que abaste de tu juego, que ya no estoy Amigo, esto me asustó, que ya no estoy para servir Si te hace más de con mi amor, siempre jugás Pero de pronto, saber cómo es tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi cariño Y van a seguir a mi cariño Amigo Amigo Soy una moneda, que le das tu cual era cuando vienes Amigo, te resusco, que yo no estoy para sentirte Lo que pasa es así, con mi amor siempre es jugar Pero de pronto, ya se pone tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño 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 Gracias.